Timbiriche se prepara para celebrar 35 años desde su creación con presentaciones en México y Centroamérica. Después de su desintegración en 1994, la banda se ha reunido en dos ocasiones. La primera se realizó en el año de 1998 y la segunda reunión se dio cuando cumplieron 25 años en el 2007. Después de tantos años, seguir siempre apoyando, y no digo que es nuestra, sino es de todos, nuestra música, nuestro sentimiento y la verdad, pues qué honor que puedan estar todos. Qué privilegio es poder seguir en este viaje musical de vida, de hermandad. Como expresaba Diego, sabemos que Timbiriche va más allá de nosotros seis. Estamos felices de poder realizar esta reunión, de recibirlos a ustedes en este espacio que nos ha permitido muchísimas veces estar arriba y compartir nuestra música. Respecto a si Paulina Rubio, integrante de la agrupación durante sus inicios, estará o no en el reencuentro, esto comentó Sasha Socol. Paulina no necesita invitación para estar en esta reunión. Paulina es una semilla fundamental en Timbiriche. Tampoco se descarta la participación de otros integrantes que fueron formando parte del grupo a lo largo de su historia, como Talía, Vivi Gaitán, Eduardo Capetillo o Edith Márquez, ya que están las puertas abiertas para que formen parte de esta celebración. Y la invitación está abierta a todos los Timbiriches. Tenemos muchas ganas también de que Talía nos acompañe. Hace unos días Talía lanzó como primer sencillo de su nuevo disco un tema que es de Timbiriche. Para armar estos conciertos están contemplando más de 60 canciones que el público domina de su repertorio. Los seis integrantes mencionaron que pedirán ayuda a sus seguidores a través de las redes sociales para que juntos seleccionen las canciones que no pueden faltar en las presentaciones. Timbiriche, no nunca querer nada.